Oye, alto hay que presentar a Rodrigo Navia y ustedes se preguntarán por qué está acá, está con nosotros. Nadia siempre le embarra, nunca puede quedarse en silencio. No, a él le gusta, le gusta siempre darse su propia... Me gusta ser presentado, me gusta esto de que yo siempre estuve acá. Bueno, si ustedes no saben, Rodrigo Navia es experto en los artistas que van a estar en el Lollapalooza y nos viene a contar hoy día la novedad. ¿Qué artista nos traes? Les traigo un artista... Partamos por una base de que el Lollapalooza es un festival internacional. Un festival que viene en bandas de todo el mundo y esta vez les traje una banda que viene de Eslovenia. Eslovenia. Eslovenia, la banda es gramática. En Eslovenia no son muy dados a escribir con estas vocales, entonces no me voy a atrever a decirles cómo se llama el cantante acá. Se llama Deniz y un apellido muy raro. Trata de decirlo conmigo. Insisto, como todos estos países de República Checa, Eslovenia... A ver, a ver, a ver. Pero trata de decirlo conmigo. Deniz Yassarevi... No sé, que no se dice Yassarevi. Deniz Yassarevi. Deniz Yassarevi. Pero debe haber algo ahí que se pronuncia de una forma de que... ¿Pero no has probado con Google Traductor? Sí, pues también es una muy buena opción. Google Traductor pone roguero y... Google Traductor me ha jugado tantas malas pasadas en la vida que ya no quiero seguir aventurándome. No te traduce la palabra, solo te la lee nomás como... Yassarević. Yassarević. Es una anécdota muy buena con respecto a este artista, ya que él es muy dado a compartir su música. Y es una tendencia que... Como liberar sus discos y ese tipo de cosas. Exacto. Pero él lo hacía hace mucho tiempo atrás por BitTorrent. Entonces, este gallo ya tiene, fíjate, ocho discos, tres EPs y tiene su productora propia. Donde él va lanzando sus discos, qué sé yo. Y ahí es donde hizo una alianza con BitTorrent. Bacán. Llegó a hacer una alianza para poder difundir su música. En esto fue el tercer artista más descargado. Qué buena. Ahora igual toda su música la pueden encontrar en todas estas redes de streaming. Como Spotify, como iTunes, como Shazam incluso. Pueden encontrar la gramática que tiene este ritmo, que por lo menos a mí me encanta. Y lo encuentro muy parecido a lo que Jorge en algún momento me enseñó, que era el electro swing. Tiene como su onda. Sí tiene su onda, pero como tú decías, está bien cargado el soul. Claro. El electro swing, claro, como que toma pistas antiguas del swing de los 60 y le hace un reflex con la música electrónica. Claro, como que gramática hace lo mismo, pero un tanto con el soul. Eso es lo que, por lo menos lo que, el sentimiento que despierta en mí. Claro. Está relajado, ¿ah? Este gallo sacó un montón de singles independientes. Y el año pasado, precisamente, más o menos en julio, sacó uno que se llama Brave Men. Y es lo que vamos a ver a continuación si el señor director le pone play. Vamos a ver. Ahí estábamos viendo el videoclip y la buena música también, Rodrigo. Una vez estás bailando. Tuve todo el aire para hablar cuando Jorge me quitó la palabra. ¿Qué me suena? ¿Te memoraste así como yo? ¿Ahora yo? Sí, ya. Dale, dale, dale. No, es que quería contar que el logro del que yo les había comentado, que fue el artista más descargado por Dick Torren, el tercer artista más descargado por Dick Torren, lo logró el 2014. El mismo año en el que hizo una gira por los Estados Unidos. Estuvo también en París, en Amsterdam. Y ahí fue donde logró ya esta fama a nivel internacional. Y ahora, este año, además de Lola Palusa, también va a estar en Coachella. ¿A vos qué bacán? Tremendo. Así que se viene harto movimiento con gramática a escucharlo, a buscarlo en Spotify y ponerle mucha atención porque va a ser uno de los shows de Lola Palusa este 19 y 20 de marzo en el Parque de Kings, más prendidos que... Oye, Nadia sabe cada vez más de Lola Palusa, ¿no es cierto? La embarró, ah. La embarró. Revisen las redes sociales de Lola Palusa porque ya pueden empezar a armarse el itinerario. Sí, 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 sí. Porque ayer, hoy, 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 liberaron... Fabio, olvidaba ese detalle. Liberaron los line-up diarios. Así que ahí están todos los headliners, todas las bandas que se van a perder. Sábado va a estar Julius Popper. Sábado. Sábado Julius Popper, domingo Planeta no. Hay que ir, hay que puro ir. Hay que puro ir. Hay que puro ir. Excelente. Mira, ahí está. Ahí estamos viendo el line-up por Díaz. Eminem no me lo voy a perder. Sábado yo voy a estar ahí. Eminem cierra el sábado. Jackie Yu, la verdad es que no lo sé. Si me choca con otra cosa, me lo voy a perder. Tame Impala. Albert Hammond Jr. también. Igual iría. Eagles of Death Metal es la banda que estaba en la sala de conciertos en París. Javier Amina también va a estar el sábado, mira. Claro. Los Cuervos del Sur también. Qué buena. Cuervos del Sur va a estar el sábado y el domingo, Noel Gallagher. Y ese es un show. Pero tú ya lo viste. Y los Julius Popper. Claro, que pude ver. Va a ser la próxima reseña que haga. A la ama shakes. Domingo, ahí voy a estar yo también. Oye, ¿para qué? Sabés que así como está el line-up, como que iría solo el domingo. Sabés que yo iría a los dos días, no me los voy a perder. Eminem no me lo voy a perder. Eminem, yo lo estaba esperando desde el Lollapalooza anterior. Porque pensé que iban a venir. Como había sido Headliners del Lollapalooza norteamericano. Ah. Gringo. Pensé que iba a ser Headliners también acá en Chile. Pero no, no lo logramos. Y vamos a esperar el día en que Paul McCartney también sea Headliner acá en Santiago. Es Santiago, ah. Espérate, espérate sentadito nomás. Ahí. Lo lograremos. Espérate sentadito. Oye, Rodrigo Navia, Jorge Barros. Ustedes en sus casas. ¿Cuál será la mejor excusa para viajar a Santiago? No creo que sea visitar a tu abuelita porque no vive en Santiago. No. Estamos mal ahí. Tampoco creo que sea andar en metro. Espérate, ir al Cerro Santa Lucía y comerte un algodón de dulce y pasear. No, entonces ¿cuál será? Obviamente es Vivir Lollapalooza 2016, el festival que reúne la música, el arte, la cultura, la entretención y mucho más. En un solo lugar, dos días que no podrás olvidar en toda tu vida, Ale. Así es, prepárate para Vivir Lola porque en Lollapalooza 2016 estamos todos. 19 y 20 de marzo, Parque O'Higgins consigue tus entradas a través del sistema Punto Ticket o en las tiendas Replay. ¡Gracias!